La postulación de Luis Arturo Villar Sudec, Luisito Comunica, a la gubernatura interina del Puebla, no sería viable jurídicamente de acuerdo con la Constitución Política del Estado del Puebla, que establece como requisito tener 30 años cumplidos para el día de la elección, cuando el youtuber apenas tiene 27 años de edad. Se trata del artículo 74, fracción 3 que establece que para ser gobernador del Estado se requiere tener 30 años cumplidos el día de la elección, mientras que el poblano Luisito Comunica nació el 20 de marzo de 1991 y tiene 27 años cumplidos. Ellos quieren ser gobernador interino en Puebla Club de Fans inscribe a Luisito Comunica. Cabe resaltar que Luisito no se registró personalmente en el Congreso del Estado, sino que fueron sus seguidoras del Club de Fans del Rey Palomo, quienes presentaron el oficio ante el Poder Legislativo. Luisito Comunica quiere ser gobernador interino en Puebla. Luis Arturo Villar Sudec nació el 20 de marzo de 1991. En Puebla, Puebla, aunque actualmente radica en la Ciudad de México y es egresado de la Licenciatura en Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP, el nombre de Luisito Comunica ha sonado muy fuerte desde hace algunos años en Internet principalmente por ser creador de contenido en la plataforma de vídeos YouTube, en donde sus temas van desde comparar Comida barata contra la cara, visitar un supermercado o hablar de religión, costumbres o gustos. Video, gran cantante pero cocinero despistado. Así, la regó, Carlos Rivera en programa de TV. Tal fue el caso de su video, no imaginé que ser Budista fuera tan complicado, subido el 27 de diciembre de 2018 y el cual suma 2.892.301 Visitas en el canal Luisito, quien tiene más de 4 millones de seguidores en Twitter, ha sido propuesto por un Grupo de fans para el cargo de gobernador interino en Puebla. Miembros de su fandom entregaron al Congreso del Estado Un escrito postulándolo, sin embargo el youtuber no ha dado declaraciones al respecto.